¡Efectivamente, este espacio de unidad de acción en torno a la movilización que procura avanzar en dinámicas de mayores procesos unitarios y de confrontación a las políticas antiobreras y antipopulares de los gobiernos que se han sucedido, hoy le podemos dar un parte de victoria al pueblo colombiano, a la comunidad nacional e internacional de que la unidad sí es posible, de que estamos avanzando en mayores escenarios de articulación de la lucha social y política en nuestro país y que este paro nacional agrario y popular que hoy cumple 24 días, que se proyecta y se fortalece, es una demostración indeclinable de la unidad, de la solidaridad, pero ante todo de mayores desarrollos de las iniciativas y propuestas del conjunto del movimiento campesino, del sector de la salud, del sector del transporte de carga, de la central unitaria de trabajadores y de todos los sectores en conflicto. Hoy entonces queremos expresar que esta gran multitud que se encuentra en esta gran cumbre nacional, agraria, campesina y popular avanza en mayores escenarios de articulación de la lucha social y popular en Colombia. El parte de victoria frente al paro nacional agrario y popular lo tenemos que traducir en mayores escenarios de unidad de acción y de fortalecimiento de la lucha política en Colombia. Estos 24 días de paro, si bien nos ha dejado situaciones adversas en términos de la afectación de violación de derechos humanos, más de 12 compañeros fueron asesinados en desarrollo del paro nacional agrario. Más de 450 compañeras y compañeras fueron heridos por la acción desmedida y la brutalidad del ESMAD, de la policía, del ejército y de los organismos de inteligencia del Estado. Más de 250 compañeros y compañeras se encuentran aún retenidos en las cárceles de este país por el solo hecho de haberse atrevido a confrontar las políticas de este gobierno. Y aquí, hoy en este recinto, exigimos la libertad inmediata de todos los presos y presas detenidos en desarrollo del paro y de manera especial la del compañero Hubert Ballesteros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y integrante de la Mesa Nacional Agropecuario Popular de Interlocución Acuerdo Mía. Hoy entonces, nos planteamos compañeros, como acciones posibles, como construcción colectiva de lo que arrojó el segundo Encuentro Nacional de Unidad Popular. Porque de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos hemos dado muestras significativas de articular todos los escenarios de la protesta social. Realizamos el año pasado el primer Encuentro Nacional de Unidad Popular. Ese primer Encuentro Nacional de Unidad Popular convocó la Semana Nacional de la Indignación que fue del 5 al 19 de octubre y que tuvo una contundencia bastante importante y que por primera vez nos permitió aunar esfuerzos y compromisos pero ante todo, acciones de resistencia desde la marcha patriótica, desde el Congreso de los Pueblos desde la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia, desde la Central Unitaria de Trabajadores y ese 12 de octubre del año pasado también dimos una demostración de fuerza y de fortaleza del pueblo colombiano. Hoy como principales derroteros, como principal conclusión del segundo Encuentro Nacional de Unidad Popular que sesionó escasamente hace 15 días, traemos aquí a consideración de esta gran cumbre nacional, agraria, campesina y popular, tres propuestas que fueron construidas a partir del análisis, de la valoración del momento político, pero también de los nuevos escenarios de la movilización y la protesta social. La primera propuesta es la convocatoria a la gran Jornada Nacional de Indignación que estaría convocada para el medio octubre. Precisamente los compañeros del movimiento indígena ya han anunciado aquí el inicio de la minga indígena y de resistencia popular. varios sectores del movimiento sindical han anunciado huelgas y paros en el medio octubre y de igual manera el movimiento campesino ha venido proyectando la continuación de sus principales acciones para el medio octubre. En esa perspectiva compañeros, creemos que esta Jornada Nacional de Indignación es un punto de partida para que entre todos avancemos en la convocatoria del gran paro cívico nacional que es la acción de todos los sectores en lucha y en conflicto y que hoy generamos mayores dinámicas de participación a partir de la construcción del pliego único nacional de los sectores en conflicto y en lucha. Este paro nacional agrario y popular, construido desde la Mesa Nacional Agropecuario y Popular de Interlocución y Acuerdo, que ha venido teniendo un espacio también de correspondencia con el Coordinador Nacional Agrario, pero que también logramos abrir el escenario de la protesta social con las acciones contundentes del sector de la salud, con los compañeros de ANTOT, de la Alianza Nacional por la Salud y los compañeros de la Asociación de Camioneros de Colombia que también dieron muestras significativas en rechazo a las políticas antiobreras y antipopulares de este gobierno. Hoy, la Coordinación de Movimientos Sociales y Populares coloca en la mesa sus seis puntos de plataforma y de programa que sean parte de la construcción colectiva y de ese gran anhelo para todo el pueblo colombiano que es la unidad en torno a la movilización y la protesta social, pero también de la perspectiva de construir ese gran frente amplio por la paz, la democracia y la soberanía. Y también consideramos para finalizar que todo este escenario de lucha organizada, de protesta, de escenario de movilización en las calles y en diferentes lugares del país tiene una correspondencia y una articulación en la búsqueda y la perspectiva de la solución política al conflicto social y armado que demandan todos los colombianos. Y esa búsqueda de la solución política pasa por apoyar, respaldar, reconocer el ejercicio que se está desarrollando en La Habana, Cuba, en la mesa de diálogos entre el gobierno y las FAREPE y la necesidad de que se habilite un escenario de conversaciones con las otras insurgencias, con el Ejército de Liberación Nacional y con el Ejército Popular de Liberación. Porque creemos que el nivel de conflictividad, el nivel de lucha, de expresión, de movilización del movimiento campesino es precisamente la exigencia de avanzar en la paz con justicia social. Por eso, compañeros, desde la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos, les decimos que aún nos quedan muchas cosas por resolver. Pero también queremos alentar que hoy los compañeros de la MIA, de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución Acuerdo, están en un estado de máxima alerta. Porque se cumplió con la palabra a partir del bloqueo de los 17 puntos a nivel nacional. Y el gobierno comprometió su palabra para instalar una mesa de alto nivel en el día de ayer y hasta ahora eso no ha sido posible. Pues bien, hoy queremos decir que si el gobierno nos sigue mintiendo, que si el gobierno no avanza en la instalación de esa mesa, el próximo lunes saldremos nuevamente a las calles a bloquear y a realizar las diferentes acciones de protesta que nos corresponde. Consideramos que esa debe ser una de las principales conclusiones de esta Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, del altecer, de fortalecer los escenarios de lucha y de movilización. Adelante, compañeros, que el futuro nos pertenece. ¡Vamos! ¡Vamos!